Nunca me he considerado una fan de los extraterrestres, si es verdad que de pequeña viete y ya. Pero fue a partir de la película de Host basada en el libro de mismo nombre de la autora Stephanie Meyer que me empezaron a gustar y sobre todo también puede ser por la interpretación tan espléndida que hizo Saoirse Ronald, una de mis actrices favoritas. Saoirse o Siorsa o como se diga, no me digáis porque tengo un gran debate con esto. Bueno, pues hoy os voy a hablar de tres libros sobre extraterrestres que a mí me encantaron cuando los leí. El primer libro del que quiero hablaros es la saga Lux de Jennifer L. Almentraud. Está compuesta por cinco libros, Osiriana, Onice, Opalo, Origen y Oposición. Y en ella conocemos a una raza de alienígenas que han viajado a la Tierra y que viven entre nosotros de forma clandestina para ocultarse de otra raza de alienígenas, los Arun, que les buscan e intentan hacerse con sus poderes. Aquí los nombres de cada libro tienen algo en común y es que son piedras preciosas. Cada una con un fin distinto, desde debilitarlos a ellos o debilitar al enemigo hasta aumentar sus poderes. En esta saga, Kate, una chica cualquiera que tiene un blog donde hace reseñas de libros, conoce a Damon, un chico muy guapo pero también muy insufrible. Juntos van al instituto y un día Kate es atacada por un desconocido. Damon tiene que salvarla usando sus poderes y no le queda otra que revelarle quién es en realidad. A partir de aquí vivirán una serie de aventuras en las que tendrán que luchar contra dos villanos muy distintos. Uno, la raza de alienígenas que va contra ellos y otra, defensa, que trata de cazarlos para experimentar con ellos. Yo considero que es una historia muy potente, muy original y en la que la trama romántica no falta. El siguiente libro que os vengo a hablar es Legados del Orient, de Pitacus Lore. Seguramente que le conoceréis porque el primer libro, Yo soy el número 4, fue llevado al cine. Esta saga de libros es de los tres que os voy a mencionar, mi favorita por varias razones. Primero os voy a comentar que tiene siete libros y los títulos son Soy el número 4, el poder de 6, el ascenso de 9, la caída de 5, la venganza de 7, el destino de 10 y Somos 1. También después estuvo un reboot con un reinicio de la saga y otros personajes distintos, pero esa saga ya no la leí. En esta que os comento son nueve niños extraterrestres que llegaron a la Tierra huyendo. Protegidos por un hechizo, solo pueden ser asesinados por un orden numérico. Tres ya han muerto, falta el cuarto y quedan seis aún que huyen sin descanso. Son fuertes, son rápidos y tienen poderes que jamás imaginaríamos. Pues en estos siete libros, como os cuento, podemos ir viendo de cerca, en cada libro vamos conociendo la historia de cada uno de ellos, dónde han vivido, su relación con su mentor, si todavía está con ellos o no, y su vida errática realmente. Luego a lo largo de la historia podemos ir viendo cómo se conocen, cómo van forjando lazos y cómo van luchando contra su enemigo común. Y ya os digo que los poderes son una pasada. Esta saga de libros es de los tres que os voy a mencionar, mi favorita por varias razones. Primero os voy a comentar que tiene siete libros y los títulos son Soy el número cuatro, El poder de seis, El ascenso de nueve, La caída de cinco, La venganza de siete, El destino de diez y Somos uno. También después de esto hubo un reboot con un reinicio de la saga y otros personajes distintos, pero esa saga ya no la leí. En esta que os comento son nueve niños extraterrestres que llegaron a la Tierra huyendo. Protegidos por un hechizo, solo pueden ser asesinados por un orden numérico. Tres ya han muerto, falta el cuarto y quedan seis aún que huyen sin descanso. Son fuertes, son rápidos y tienen poderes que jamás imaginaríamos. En estos siete libros, como os cuento, podemos ir viendo de cerca, en cada libro vamos conociendo la historia de cada uno de ellos, dónde han vivido, su relación con su mentor, si todavía está con ellos o no y su vida errática realmente. Luego a lo largo de la historia podemos ir viendo cómo se conocen, cómo van forjando lazos y cómo van luchando contra su enemigo común. Y ya os digo que los poderes son una pasada. La historia está súper bien entretejida y por último vengo a hablaros de La huésped de Stephanie Meyer, que la descubrí primeramente por la película que se llevó a cabo, protagonizada por Saoi Ronan o Siors... no sé realmente cómo se pronuncia, lo siento. Esta historia está protagonizada por Melanie Strider, que es una de las últimas supervivientes de un ataque alienígena a la Tierra. Los alienígenas en sí van colonizando planetas y la Tierra ha sido uno de los elegidos. Son criaturas que han tomado el control de las mentes de los seres humanos dejando el cuerpo totalmente intacto. Se trata más de una historia de valores y sentimientos que sobre el ataque alienígena en sí, pero no por eso quita que sea más o menos interesante. Es un libro de unas 750 páginas que al principio asusta un poco, pero ya os digo que no sobra ninguna. En la historia de Melanie Strider es finalmente atrapada por los alienígenas y se le implanta una criatura. Sin embargo, ella es tan fuerte que resiste el cambio y no desaparece. En el cuerpo conviven ambas. Conviven Melanie como la criatura que será posteriormente bautizada como Wanda o Wanderer, el viajero. Ellas al principio tienen una relación de amor-odio, pero con el tiempo llegarán a ser grandes amigas. Wanda es un ser excepcional dotado de una gran bondad y que se preocupa por todo el mundo. Algo raro y que hace desconfiar sobre todo a los seres humanos. Es finalmente atrapada por los alienígenas y se le implanta una criatura. Sin embargo, ella es tan fuerte que resiste el cambio y no desaparece. En el cuerpo conviven ambas. Conviven Melanie como la criatura que será posteriormente bautizada como Wanda o Wanderer, el viajero. Ellas al principio tienen una relación de amor-odio, pero con el tiempo llegarán a ser grandes amigas. Wanda es un ser excepcional dotado de una gran bondad y que se preocupa por todo el mundo. Algo raro y que hace desconfiar sobre todo a los seres humanos que la rodean. Aquí en este libro conoceremos también a bastantes personajes secundarios y veremos tanto los conoceremos en profundidad y resulta muy interesante también conocer la historia en profundidad de algunos de los personajes secundarios y de los motivos que les llevan a hacer ciertas cosas tales como el miedo, el instinto, la supervivencia, etcétera. Dos de las cosas que puedo destacar del libro, por ejemplo, son tanto la historia de la buscadora como el tema de la curación. Estoy segura de que os van a encantar. Bueno, pues después de hablaros de estos tres libros, solamente me queda esperar vuestros comentarios, habéis leído alguno de ellos, me recomendáis algún otro sobre extraterrestres. Daros las gracias por llegar hasta aquí y que nos vemos la semana que viene. Un besazo, adiós.